Perú Esta paqueta con todos los niños Para Perú Para Perú Perú ¿Qué? Mi querido profesor Te agradezco a ti ¿Por qué soy un gran bebé? ¿Qué me desea el país? ¿Por qué soy un gran bebé? ¿Qué me desea el país? Me enseñaste a leer No te enseñaste a escribir Por eso me doy las viagas Mi querido profesor Por eso me doy las viagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!